¡Feliz semana, apostadores de Dorado Mañana! Bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 40-49 Dorado Mañana para este martes 19 de octubre. Supervisan nuestro sorteo. Delegados del Grupo Empresarial en Línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Juegan ya las baloteras apostadores. Mucha suerte. Apueste, juegue y gane. En nuestra aplicación, su cursal web paga todo. Siempre de forma segura y sin salir de casa. Atentos, Dorado Mañana, ganadores. Su número, 6-6-3-2. Verifiquemos. 6-6-3-2. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones toda la semana. Juegue Chance Legal. Recuerde que el Chance Legal lo juega en Paga Todo. Paga Todo, para todo. ¡Feliz día!